Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vengo con un nuevo vídeo de tarjetería. He estrenado los nuevos sellitos de Aluacid, los que vienen en la colección New Love. Ya sabéis que era una reedición. Bueno, yo todo eso lo conté en el vídeo anterior, así que os lo dejaré por aquí linkado por si queréis echar un vistazo a la colección de la que os estoy hablando y un montón de cositas más que os enseñé por ahí que sé que os gustaron a muchas. Bueno, pues hoy he hecho tres tarjetas con varias técnicas diferentes y son técnicas que nos pueden dar muchísimo juego. Por aquí tengo esta... bueno, os vienen seis sellitos de seis personajes. Estos tres son mis preferidos por decir algo, pero vamos que los seis es que me encantan. Y bueno, aquí vemos un poquito de brillo y no es glossy para las que me conozcáis. Sabéis que me gusta mucho siempre utilizar el glossy, pero no es glossy. Y por último sería esta otra tarjetita de aquí. Así que nada, si queréis acompañarme y pasar un ratito conmigo, pues continúad por aquí. Los sellitos que voy a usar van a ser los de la colección New Love y son todos estos que os mostré en el vídeo anterior y son los personajes que aparecen en la colección. Como os digo, que son, bueno, pues unos de los personajes más entrañables. Dadle a Zid que son Esteban y Celia, que pueden ser los más antiguos. Y luego está Ari, Aluli, Joel y Nala. Y bueno, para hacer estas tres tarjetas voy a utilizar a Joel, a Aluli y a Nala. Los he estampado con la tinta gris de Alua Zid. Se llama Koala y bueno, son de las tintas que sacó no hace mucho, Alua. Y quiero que sean en este tono gris para que no tengan la fuerza de la línea negra ni tampoco la suavidad de una beige o de una así color carnecita o más clarita para hacer la técnica no line coloring. Ya sabéis que esa técnica es la que suelo utilizar siempre, ya que suelo colorear con acuarelas y con lápices de colores. Y en esta ocasión voy a utilizar lápices de colores y para los rostros voy a utilizar Copic, rotuladores al alcohol. Entonces, bueno, como quiero que se me quede en un colorido intermedias de, como os digo, el de no tener tanta fuerza como el negro ni que se haya tan suave como el no line coloring, pues por eso he utilizado el gris. Ahora veréis los resultados. Por aquí os muestro los rotuladores a base de alcohol. Por aquí tengo los Copic y por aquí una marca que no son Copic, pero que son también a base de alcohol y también son de doble punta. Estos son los Copic Sketch, para los que no conozcáis, son los que tienen doble punta, una biselada y la otra punta pincel. Y estos que os digo que son de una gama más económica y por lo tanto, la verdad que en calidad un poquito inferior, pero vamos, suficiente para colorear y también tiene una punta biselada, pero no tiene punta pincel, tiene punta fina, pero dura. Entonces, para las pieles que he utilizado, de estos he utilizado el número 26 y de los Copic he utilizado el E00, el E00, el E30, el E20 y el E11. Y luego para los coloretes, este rosita claro que es el E93. Bueno, pues para las pieles, como os digo, voy a usar estos rotos y el primer personaje que voy a colorear, he hecho él y lo que os voy a ir comentando, bueno, como os he dicho, voy a colorearlos con lápices de colores, con los policromos de Faber-Castell y os voy a ir diciendo los números de los lápices que utilizo, tanto para el pelo como para la ropita y para el globo. Porque muchas veces, aparte de interesaros cómo se colorea, pues también nos interesa ver los números exactos de los lápices. Así que a continuación os lo voy a ir poniendo. Pues por aquí así queda Joel. Fijaos que los colores que he utilizado para el pelo, os lo pongo en esta posición porque es como lo he ido coloreando, dando primero una base en este ocre y luego en estos tres colores de marrón. Y fijaos que le he hecho un poquito el contraste como el pelito rizado, ya que este personaje tiene el pelo rizado y le he hecho así algunas onditas jugando con el volumen para conseguir ese efecto. Y bueno, os voy a dejar aquí etiquetados los números de los lápices que he utilizado y luego para la ropita he utilizado un mismo color azul, es este de aquí, que se va, es el número 149. Y apretando más flojito conseguimos este efecto y apretando un poquito más, pues este otro que simula más el pantaloncito vaquero, por eso he querido hacer ese contraste, pero para que veáis que según hagamos la fuerza con nuestros lápices, con un mismo tono podemos conseguir dos acabados muy diferentes. Y luego para el amarillito del globo he utilizado este amarillo, que es el 108. Igual comienzo apretando bastante de este lado y donde quiero dejar la luz lo voy coloreando más flojito y así conseguimos que se note como un poquito más de esfera, este volumen y como siempre os digo, el juego de luces y sombras que es tan importante para que no se quede tan plano los sellitos. Así que nada, así se queda el sellito de Joel y voy a enseñaros el siguiente. Y por aquí está el siguiente personaje y como veis pues le he simulado el cabello haciéndole también algún que otro brillito y estos son los colores de marrones que he usado para hacer el pelito en esta ocasión de esta muñequita y os lo dejo también en pantalla. Y el azul de los pantaloncitos es el mismo azul que he usado para el personaje anterior, que era este de aquí, el 149. Y luego he usado dos tipos de grises. Estos dos de aquí que son el color 271 y el 233 y bueno pues es uno más clarito y otro más fuerte para hacer un poquito el contraste de la camiseta para que no se vea pues eso, tan blanca que he cojado un poquito de cuerpo. Y luego este rosita para el globo es este de aquí, el 129. Y bueno pues veis que es un rosita tirando así un poco a como a fucsia y pues así quedaría también esta muñequita. Voy a por la siguiente que es Nala. Y por aquí tenemos a Nala. Ya veis que es súper bonita también esta ilustración. Y estos son los colores que he utilizado para hacer estos tonos de cabello como antes os lo dejo también en pantalla. Y para el tono del vestido y del globo he usado el mismo tono de rojo. Veis que haciendo también pues eso como os digo antes apretando un poquito más fuerte y menos fuerte pues conseguimos ese degradado que a la vez da el volumen y bueno pues lo hace como un poquito más real los dibujos. Y el rojo es este de aquí que es el 219. Pues este es el tonito de rojo y bueno pues ya os he dicho como están coloreados todos los personajes por aquí los tendríamos a los 3 y ahora lo que voy a hacer como estos sellitos tienen troquel bueno los podéis adquirir con troquel los voy a troquelar cada uno bien puesto en su sitio para que se quede bien troquelado lo voy a sujetar antes de pasarlo por la Bishow yo lo sujeto siempre con un trocito de guasi porque así nos evitamos que se nos desplace y no consigamos el efecto que queremos después de haberlos coloreado así que bueno voy a troquelar los que están coloreados y luego en cartulina blanca también voy a troquelar 2 o 3 piezas más para pegarlos todas las capas y que les dé un poquito de volumen a cada muñequito ya los tengo por aquí troquelados y bueno como esta cartulina es de un grosor bastante vamos que es gordita pues voy a utilizar 2 en blanco y el coloreado y creo que ya veis coge un volumen pues bonito así que así quedaría Nala por aquí uno estas dos igual pegamos todas las capas y se nos quedaría a Luli así y Joel igual pegamos todas las capas y veis que el troquel en este caso como os dije en el vídeo de presentación de la colección como lleva el hilito del globito pues la verdad que para cortarlo así con tijeritas aunque sean de precisión pues nos costaría más y sin embargo con los troqueles pues los tenemos listos en un segundito bueno pues voy a pegarlos y ya los tengo listos para incluirlos en cada una de las tarjetitas para hacer la primera tarjetita voy a utilizar estas cartulinas Daluacid que ha sacado ahora este pack de cartulinas con un hendido y son tarjetas para hacer el tamaño A6 y son vamos estupendísimas nos vienen genial bueno para tarjetería sobre todo pero para hacer también pues eso páginas de a lo mejor de algún álbum para incluirlas en cualquier regalito y bueno pues hacemos bien que se pliegue y ya tenemos esta medida que os voy a decir cuál es para que la podáis porque aquí así mira la medida total es de 15 centímetros por 22 o sea perdón de 15 centímetros y medio por 22,2 o sea que la mitad sería 11,1 vale el hendido quizás es el que quite ese milímetro que se nos quedaría el tamaño de 11,1 por 15,5 de acuerdo eso es lo que tiene esta medida esta portada y pues de esa medida he cogido otra cartulina para hacerme una plantilla y con un troquel de corazón de un tamaño así un poquito más grandote si no bueno pues podéis sacar el corazón en cartulina recortarlo y ya tenéis la silueta si no tenéis así algún troquel con forma de corazón y para hacer las nubecitas y he usado también para hacerme esta plantilla un troquel pero en esta ocasión de mamá elefant que son para hacer bueno pues eso nubes o paisajes y bueno si no tenéis pues igual podéis dibujarlas primero a lápiz luego recortarlas y ya hacéis la formita con las ondas de las nubes que más os gusten entonces ahora lo que voy a hacer va a ser sujetar bien la plantilla a la cartulina de abajo con un poquito de washi lo corto por aquí y cuando ya vemos que está bien centrada con la de abajo pegamos por arriba y por abajo para que se quede bien firme para que a la hora de aplicar ahora la tinta no se nos mueva y consigamos el efecto y el resultado que queremos vale podemos ponerle también a los lados y así ya se nos queda fijo total y por aquí otro vale pues ahora donde comienza el arquito del corazón vamos a ponerlo un poquito más abajo la plantilla al ser blanca no se ve sobre blanco pero imagino que si sabéis como os quiero decir y ahora con un aplicador un entintador cualquier aplicador de tinta yo voy a usar este cepillito y la tinta azul de alúa que se llama cielo va a ser la que voy a utilizar para hacer la formita de las nubes por lo tanto comenzaríamos un poquito más abajo de los arcos del corazón mojamos bien nuestro cepillito o aplicador en la tinta y vamos frotando para que coja color veis que podemos usar este cepillito o como os digo el entintador y coge más coge más tinta con el entintador coge más tinta y con el cepillito con estos que son así ven tenemos que darle bien para que vaya cogiendo una formita bonita ahora lo bajamos y lo podemos mover un poquito para que no sean siempre las mismas formas y hacemos lo mismo ahora estoy apretando un poquito menos para que hagas un poquito de más contraste veis y voy a darle por aquí un poquito que no se note tanto es que por eso me gustan más los cepillitos porque difuminan más que el intenta que el entintador me atascó al decirlo porque se notan mal los circulitos a la hora de mojar vale pues ahora voy a darle la vuelta y podemos poner por aquí así ahora vale siempre dejando un poquito de espacio en blanco para que vaya cogiendo pues el fondito que queremos y esa forma de las nubes vale bajamos otra vez así y ahora nos queda un poco del piquito de aquí abajo vamos a hacerlo así y por último un poquito así vale para el final pues ahora levantamos la plantilla para continuar con la tarjeta lo que he hecho es troquelarme otra pieza como la silueta que hemos utilizado para hacer las nubes y en esta ocasión la he intentado también un poquito así suave por los bordes con el mismo tono de azul y lo voy a poner aquí abajo para poner el sellito aquí y he buscado un sentimiento que bueno el título de la tarjetita que es un día especial con dos banderines juntitos así y le he puesto un cartoncito para que tenga más relieve y esto bueno pues iría una cosita así ahora lo pegaré todo es como quedaría la primera tarjetita veis que es una técnica pues muy chula y además luego si pues eso si la contorneamos con alguna formita pues queda yo creo que le da un toque todavía más más guay bueno que simplemente he adornado con unos ennamels que son de la colección maravillas este grandote que es para pensado para el ritas de Ayari pero bueno como hay tantos pues podemos ir ir tirando para todos estos proyectitos como tarjetas o tag y bueno nada que espero que os guste la primera tarjetita y voy con la siguiente ahora voy a coger una cartulina que mida unos 7 centímetros y medio por 11 y voy a hacerla con esta muñequita he seleccionado unos tonos para hacer arcoiris que son estos de aquí a ver que los pongo en el derecho esta en la cajita que os digo que tengo diferente a los Copic que son también rotuladores a base de alcohol y bueno que son mucho más económicos y que nos pueden servir para iniciarnos un poquito con estos rotuladores aunque sí que os digo que tienen punta fina pero dura y no tienen punta pincel vale por aquí es la biselada y bueno pues separo estos rotuladores y ah os voy a decir la marca por si la queréis saber que es The Arts and Sessions vale y la cajita es así la verdad es que vienen muchos colores y es que no me ha 48 vienen digo no me acuerdo y la verdad es que yo he sacado mucho partido para lo que cuesta y voy a utilizar un stencil de arcoiris tengo por aquí todos los stencils de Alúa bueno todos los que tengo no sé si me faltará alguno pero voy a usar de momento este de arcoiris y lo que voy a hacer a ver los saco los tengo aquí todos unidos y la verdad es que es muy cómodo guardarlos o organizarlos de esta manera y ahora lo que voy a hacer es a ver centrar esto por aquí está bueno pues voy a sujetarlo y lo que voy a hacer es usarlo como plantilla de dibujo en este momento el primer paso a ver que lo encuadro así un poco y lo voy a sujetar para que se me mueva lo menos posible por todos los sitios y ahora lo que voy a hacer es repasar cada arco en primer lugar con los rotuladores haciendo diferentes combinaciones y luego pasaré al segundo paso lo que voy a hacer no no Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues una vez que hemos terminado con los colores, lo que voy a hacer ahora es con el rotulador de embosar, es este de aquí, Versamarker, ya lo he enseñado en otras ocasiones. Por aquí tiene una punta pincel y por aquí una punta rígida. Entonces voy a preparar unos polvos de embossing, estos que tengo aquí, los de WoW son los que uso, siempre tengo alguno de Sicis, pero casi siempre me gustan los de WoW porque es que tienen un acabado perfecto. Y este es el transparente, es fino, el grano fino y lo que quiero es que ahora le dé como un poquito de brillito a estos colores base que he puesto con los rotuladores al alcohol. Así que voy a repasar con el rotulador de embosar, voy a poner un folio para aprovechar ahora los polvos del embossing y lo que voy a hacer es repasar los arquitos para darle ahora un toque de embosado. ¡Gracias! 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 Fijaos que bonito el efecto que hace, es como os digo, transparente y bueno, se tiene que secar un poquito más. Voy a guardar los polvos, voy a secarlo del todo y os voy mostrando. Y fijaos en el efecto que queda, ya está sequito, la verdad que queda muy muy chulo y es muy cómodo hacerlo de esta manera porque podemos pues hacerlo con una precisión y usar diferentes superficies. Y en vez de esta muñequita voy a colocar a Nala que creo que queda muchísimo más graciosa y aquí así con un sentimiento aquí abajo o la pongo la muñequita aquí un poquito más abajo y le pongo aquí el sentimiento. Como queda finalmente esta otra tarjetita, la verdad que el efecto, quiero que dé el reflejo bien porque queda muy chulo. Y si le hubiéramos puesto un poquito de purpurina así transparente, blanquita, que no fuese demasiado llamativa pues también hubiese quedado ya súper preciosa. Así que nada, pues que espero que os guste también esta tarjetita. Y para esta última tarjeta lo que voy a hacer es utilizar esta Distress Titered Rose y lo que voy a hacer es mojar un poco el cepillito y difuminar por toda la tarjetita. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues sería una cosita así, veis que he manchado la tarjeta porque ahora voy a utilizar un esténcil con forma de ladrillos. Este es un esténcil de Fridita y la verdad es que también lo tengo hace tiempo pero me encanta, me gusta muchísimo. Y voy a utilizar esta pasta de textura opaca mate, que es de Rangers. ¿Ves? Bueno, pues voy a echar así por algunas zonas, cojo un poquito. Y como no quiero que se me quede todo el esténcil, sino así unos poquitos ladrillos, pues extiendo bien. Tenía que haber puesto un poquito o así para que no se me mueva, pero bueno. Así. Creo que es suficiente. Uy. Así. Bueno, pues ahora levantamos despacito. Y voy a esperar a que seque un poquito. Y voy a esperar a que seque un poquito. Bueno, pues ya lo he secado con la pistola, como me habéis visto. Y la verdad es que coge muchísimo grosor, es como si se inflase. Y lo que quiero hacer ahora es poner por aquí la muñequita. Y la composición de la última tarjeta sería una cosita así. He utilizado estos troqueles. Bueno, este es el que me habéis visto durante todo el vídeo. Este también pertenece al mismo pack que venían, que son de caminitos. Bueno, pues para hacer así como horizontes, para poder jugar un poquito con las capas. Y luego este que pertenece a playa o piscina de Aluacid, que vienen también muchas formitas, que pueden simular montañas, nieve, agua. No solamente las olas ni arena, o sea, que pueden ser todo lo que queramos. Este, por ejemplo, así que es una onda mucho más sencilla, pues también puede ser como una línea de horizonte. Así que bueno, voy a pegar todo esto. Voy a pegar la muñequita. Y he seleccionado lo de Supergirl, que a lo mejor lo pongo por aquí. O le pongo alguna de las palabritas toroqueladas, de estas finitas que me encantan. Son de Lora by Lora y estos son de Baby Yen, de la colección Baby Yen. Y los utilizo casi siempre en muchos proyectos. Así que bueno, ahora os lo enseño ya todo terminado. Y así es como quedaría finalmente la última tarjetita. Veis que, bueno, ya he pegado la composición que os he dicho antes. Y al final he utilizado las palabritas finas del troquel de Lora. Y bueno, pues creo que también queda así muy mona. Le podíamos echar también Glossy y dejarle ya un efecto muy bonito. Y la verdad que estas palabritas con los pegamentos nuevos de Alúa son ideales. Porque tenemos un montón de precisión. Y para cositas como esta, pues vienen súper súper bien. Os lo enseñé todo en el último vídeo que subí al canal. Y voy a coger todas las tarjetitas. Aquí teníamos la primera. Veis que monada. La verdad es que este sellito me gusta un montón. Y el efecto de las nubes queda súper súper chulo. Y aquí el de los arcoiris brillantes. También queda súper chulo. Si le hubiésemos echado Glossy en el globito, pues también haría un juego así muy bonito con los destellos de los arcoiris. Y bueno, pues la que os acabo de mostrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un buen rato y hayáis disfrutado. Y bueno, se lo deciros que tengo preparados varios tutoriales. Así que nos veremos muy pronto por aquí. Adiós. Muchos besos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.